Tempranito Se me hace que se la va a perder ¿Qué será? Bueno, bueno, llegué a su cena Chico, ¿pero qué hora es esta? ¿Cómo estás, su cena? ¿Cómo estás, guapo? ¿Dónde te tengo que presentar todo eso? Que me dijeron que, Kelvin, tú eres un talento nuevo Del programa Un Nuevo Día, levántate Yo vine tempranito para eso Ay, Kelvin, pues mira Es que la verdad no sé cómo decírtelo Yo te dije que a las 7 empezaba el show O sea, yo llegué a las 5 de la mañana Manito, ¿qué horas son estas? ¿A las 5 de la mañana? Claro O sea, hay que estar aquí a las 5 de la mañana Claro, ¿tú qué crees que un nuevo día se hace así, nada más como así? No, me dijeron, Kelvin, tú puedes llegar a las 11 de la mañana Y tú tienes el show completo para ti No, mi hermano, te dijeron mal Ya es muy tarde, ya ahorita ya se acabó Ya no hay nada, ya no hay ni cámaras Ya no hay ni, pues luces de así de perdida, pero Azucena, no me haga eso Ay, mi negro precioso Esta ropa yo la busqué, pero esta de Azucena No me haga eso ¿Cómo yo le hago eso al patrocinador? Que, que, Kelvin, mira, ponte esa ropita Tú que no estás ahí al lado de Azucena Entonces, no, Azucena, tenemos que hacer algo Pues es que tus horarios son muy diferentes a los de nosotros El que es República Dominicana, ahora que son las 7 de la mañana Ah A las 8 de la mañana, ahora que son las 7 y eso Este, pues no puedo hacer nada por ti Pero si quieres te apapacho ¿Por qué me hiciste? Sí, pero no me hiciste Está bien, pero Azucena, no, tenemos que hacer algo de verdad De verdad, Azucena, aunque sea Dame una entrevista Para justificar que yo estoy aquí Ah, no, pues esa sí te la doy, ¿eh? Sí Sin ningún problema Claro Tú dime lo que... Tú pregúntame, como dicen allá en mi pueblo en México Bueno, ¿tú crees que después de la entrevista Seguimos apapachados y eso sí? Vamos a ver qué me preguntas Este es el fin de la noche Este es el fin del humor No es con pelota ni básquet Es con pura diversión Este es el fin de la noche Este es el fin del humor No llores más con novelas Es con pura diversión El equipo más feliz Es el Happy Queen